Los Profesionales A mí la pena me desvela, por un sufrimiento me muero Porque la mujer que más quiero por mi culpa está en Venezuela Ella cruzó la frontera por mi actitud miserable Hoy yo me siento culpable que ella ande rodando tierra Señor presidente supiera, mi novia es tan buena persona De buena familia en Colombia, pobre pero muy sincera La muchacha es enfermera, pedagoga, graduada Y antes que sea maltratada, mejor mandela pa' su tierra Y esta por ser vez primera tiene que ser perdonada Esta por ser vez primera tiene que ser perdonada Eber, Eliseo y Miguel Molina engañan Guillermo Forero y Víctor Meserra Los amigos de Héctor y Cabeto Rubén Esteleta y Guiño Mazorra Abran la botella La primera dama de aquella nación hermana de la mía Me encargo a la joven María que está en el estado Miranda Que se fue indocumentada por los celos que tenía Hoy la gran pena es la mía, que sus papeles dejara Siento el temor que los guardias la mantenga detenida Señores por cortesía, dejen que mi novia salga Que el favor que usted me haga, Dios se lo paga algún día Que el favor que usted me haga, Dios se lo paga algún día Jaime Núñez, Álvaro Álvaro, en mi querido San Juan El Perón Guarabujo y Juan Colaza, en la paz Jaime Luis y Carlos Fornacelli, con Toño Andrade en fundación Señor presidente, supiera mi novia es tan buena persona De buena familia en Colombia, pobre pero muy sincera Y esta por ser vez primera tiene que ser perdonada Y esta por ser vez primera tiene que ser perdonada Mi compadre es Joaquín Rodríguez, Pepe García y Adalberto Daza Bueno, se encontró el hambre y las ganas de comer, pues Mi querido Pablo Barra, futuro de la Guajira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!